su corazón realmente a Dios. Hay muchos que han venido afligidos, cansados, cargados con muchos problemas, mi hermano. Han venido con una gran dificultad, han logrado llegar a este lugar. Pero ¿sabe qué? Usted ha sido un vencedor. Felicítese usted mismo, mi hermano, porque usted es un vencedor. Yo creo que usted merece más fuerza, Señor, porque lo ha hecho que usted pueda vencer. El Señor le ha dado esa fuerza a usted, mi hermano. Porque por nuestra propia fuerza, dígame usted, si usted no se queda en su casa. Yo sé que muchos de nosotros deseamos quedarnos en casa. Que nos está haciendo el quehacer, ¿verdad? Hay tanto que hacer en casa que nunca se termina. Bendito sea el nombre del Señor, pero hoy el Señor le ha dado la fuerza a la que se hizo lugar, porque hay algo especial para conocer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si usted, en nombre del Señor, yo quiero que, si usted, ¿verdad? Viene en reverencia, Señor, yo quiero que se hagan un poquito más al frente, mi hermano. Los vino un poco intimidados allá atrás y realmente venimos buscando la bendición y la bendición está acá al frente. ¡Aleluya! Si usted quiere escenerse allá atrás, hermanos, es por el niño y la cocina, porque sus oíditos, ¿verdad? Están pequeños, pero si no, porque parte de YouTube, estuviera aquí adelante, ustedes saben que mi hogar es acá enfrente pero me toca ya ahora porque estoy cuidando a mi pequeño pero si por mi parte fuera ahora estuviera yo no sé usted por qué pierde su bendición mi hermano, pereza mejor aleluya entonces usted se queda de atrás mientras que el enemigo lo está jugando y lo está cusurrando al oído, duérmete ay la alabanza está aburrida no hagas caso, no compartas pero no, el señor quiere algo grande para usted y lo mejor es que usted mi hermano ponga de su parte como Jacob peleó y hinchó por esa bendición no importando ser lastimado mi hermano gloria a Dios 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 y más que algo vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor vamos a irnos al libro de segunda de Reyes bendito sea el nombre del Señor poderoso Jesús que nos esté la alabanza iglesia a eso hemos venido a adorar imagínese que allá cuando lleguemos a ese lugar santo perfecto y maravilloso vamos a adorar permanentemente ¿cuántos se sienten seguros de que van a ir a adorar? gloria a Dios esta iglesia tan bella que está dispuesta a luchar aquí en la tierra para alcanzar esa progresa del Señor de poder llegar a ese lugar santo de poder llegar a ese lugar que el Señor nos tiene preparado a usted y a mí mi hermano ¿cómo no luchar? si usted aquí lucha mi hermano por obtener una casa usted pelea aquí por tener un carro ¿por qué? porque hay necesidad ¿verdad? usted lo necesita para transportarse usted necesita una casa para vivir entonces ¿por qué no luchar por aquel lugar eterno donde lo vamos a sufrir? dice el Señor que le vamos a aparecer no va a haber tristeza, tribulación no va a haber llanto y usted aquí sufre le duele la cabeza, la uña, el pelo todos estamos sufriendo mi hermano imagínese a veces no hay trabajo estamos sufriendo porque no sabemos de dónde vamos a poder proveer para restaurar y allá que el Señor nos va a dar todo mi hermano ¿cómo no luchar por esa bendición? ¿cómo no luchar por alcanzar esa vida mi hermano? realmente la iglesia debería de estar cada día más apegada a las faldas del Maestro así como aquella mujer mi hermano que estaba con aquel gran flujo de sangre esa mujer luchó grandemente por alcanzar el borde del muerto del maestro lucha, gloria a Dios hoy está usted aquí en este lugar para que haga lo mismo que aquella mujer toque el borde del manto del Maestro y usted va a ver cómo se desata la bendición pero usted tiene que provocar que el Maestro pase por aquí usted tiene que provocar que el Maestro pase por aquí yo no me pienso que sea mi santa ni hermana pero no es a mí que me tiene que provocar es al Señor al Rey de Reyes a aquel que ya ha padecido una corona a aquel que ya ha padecido un hombre nuevo un lugar tanto un lugar donde usted va a poder descansar si aquí usted está padeciendo mi hermano enfermedades si usted está siendo tribunado allá usted no va a padecer nada allá usted no va a necesitar pagar luz pagar agua allá lo va a tener todo mi hermano allá usted lo va a tener en abundancia va a tener dice la palabra que no es una casa es un edificio y que Señor ¿cuándo vamos a luchar por ese edificio? un lugar mi hermano lindo con calles de oro con mar de cristal yo creo que si usted se hace la idea mi hermano no llegamos pero ni siquiera a esto de lo que el Señor tiene para nosotros porque si usted mi hermano y yo supiéramos realmente lo que es lo que el Señor nos tiene no estuviéramos así de frío como estamos no estuviéramos tan quietos como estamos hoy la iglesia de hoy es una iglesia fícil es una iglesia débil es una iglesia como dicen inyenca no se para firme es una iglesia que con nada se mueve es una iglesia que con nada el miembro de la iglesia se aparta todos somos miembros de un solo cuerpo pero hay veces que un dedo no quiere funcionar ¿verdad? hay veces que se nos va un poquito el pie fuera de lugar pero es momento mi hermano es tiempo estamos todavía a tiempo de que enderecemos nuestros pasos de que enderecemos nuestro camino si usted se siente mi hermano en esta noche que usted se está saliendo que usted no está dando lo cien por cien que el señor quiere acérquese al señor en el momento de que usted sea una persona mi hermano valiente una persona que luche que se esfuerce el señor no quiere una iglesia débil el señor quiere una iglesia fuerte porque el señor que dice mi hermano que el ha preparado arcángeles el ha preparado arcángeles serafines querubines y usted ha visto la palabra de ese niño que los ha mandado a pelear por bendiciones para hombres aquí en la tierra se da cuenta él no tiene cosas débiles allá arriba él tiene cosas fuertes y por eso el señor ha escogido usted y a mí porque los ha visto fuertes él sabe que vamos a ser fuertes y usted tiene que disponer todo usted le dispone todo a su trabajo ¿verdad? ¿y por qué viene tan cansado a la iglesia? agotado ¿por qué no le dispone y le dice señor quítame este cansancio por eso no me concentro señor al avance lo mejor padre la palabra es lo mejor y yo no me puedo concentrar pero el señor quiere hoy tratar con nosotros en el libro de segunda de reyes capítulo 4 versículo 8 acompáñenme mi hermano poderoso jesús él vive a dios santo gloria a dios poderoso jesús lo tenemos si alguno de los hermanos no puede ayúdanme mis hermanitos allí si alguno no tiene vida comparta con ellos bendito sea el nombre del señor sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del señor sean bienvenidos los amigos que están allá atrás no sé si ya conocen de cristo gloria a dios poderoso jesús eso es lo mejor que usted esté firme en las cosas del señor que usted venga y escuche palabras porque cuando usted escucha palabras usted se afirma su mente y sus pensamientos cambian porque el señor va transformando todo el error en nuestras vidas vamos a leer a la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y todos decimos amén amén aconteció también que un día pasaba el deseo por su madre y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es para un santo de Dios yo te ruego que hagamos un pequeño posento de paredes y pongamos allí cama mesa silla candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió puede tomar sus asientos bendito sea el nombre del señor ¿cuántos han pedido a glorificar a Dios? amén amén santo de Dios doy gracias al señor por poder compartir con ustedes la palabra de poder que le van a hacer en el corazón de ella dirigido por Dios de ponerme en este momento a compartir con ustedes este tema el tema de hoy el señor me ha dirigido una mujer de Dios determinada ¿cuántas determinadas hay en esta casa de Dios? amén gloria a Dios ¿cuántas determinadas y cuántos determinados hay? amén ¿cuántos están determinados a alcanzar su meta? amén bendito sea en nombre del señor yo sé que usted mi hermano ha venido con una determinación este día no ha venido solo por estar sentado y venir a lucir su vestido ¿cuántos dicen amén? amén yo sé que usted ha venido con un propósito más grande yo sé que usted ha venido con el deseo y el anhelo de alcanzar una bendición gloria a Dios en este mensaje mi hermano podemos ver una mujer determinada una mujer que no se detiene usted y yo vamos a ir viendo en este capítulo mi hermano este pasaje muy interesante mi hermana confirmando de parte del señor ella lo vio hoy en la mañana y dije yo wow señor hablando y vas confirmando lo que tú quieres que se ve porque el señor él sabe lo que quiere y lo que el pueblo necesita aleluya gloria a Dios esta palabra y me dirigía por muchos mensajes y este mensaje me llevaba a mí mi hermano y realmente es un tema muy bonito muy especial porque lo que esta mujer hizo mi hermano es una determinación en la cual usted y yo es un nivel que nosotros debemos de alcanzar de no dejar mi hermano morir un propósito usted y yo tenemos que alcanzar la meta no tenemos que dejar morir lo que Dios nos ha dado bendito sea el nombre del señor dice que esta mujer vio que este hombre era alguien santo era alguien verdad enviado por Dios y podemos ver que esta mujer platicó con su esposo podemos ver que hay un orden se da cuenta de que ella no se fue y dijo voy a hacerle este cuarto yo y lo voy a armar y le voy a poner todo lo que le voy a poner no ella se dirigió a la cabeza del hogar podemos ver que hay un orden en este hogar entonces había posibilidad de recibir bendición porque cuando nosotros damos lugar a lo que el lugar merece recibimos bendición porque nosotros como mujeres tenemos que dar lugar a nuestros esposos así como nuestros esposos nos tienen que dar lugar a nosotros porque así está destinado Dios es la cabeza y nuestros esposos verdad están como cabeza de nuestros hogares el señor nos ha puesto a ellos allí para dirigir pero nosotros como ayuda para ellos bendito sea el nombre del señor y vemos que esta mujer en su inteligencia como ayuda idónea decidió meter adentro de su casa la bendición decidió meter la presencia de Dios a ese lugar decía la hermana que lindo que esta mujer decidió que la bendición y la presencia de Dios se estableciera dentro de su casa y dije el señor habla más para yo poder aprender más porque cuando usted escucha a otra persona y le escucha el mensaje usted aprende más porque lo que usted no puso lo pone otra y entonces usted aprende más gloria a Dios aleluya es algo lindo cuando el señor te confirma y te dirige por allí porque uno se orienta mi hermano y decía mi hermana wow que hermoso que esta mujer no pensó en hacerle lejos este lugar para que él pudiera descansar sino que lo hizo en su propia casa yo sé que muchos de nosotros deseamos bendiciones deseamos tener la presencia del señor pero usted tiene que abrirle la puerta a Dios para que él haga su presencia si usted no le abre dice su vida la palabra del señor que él toca la puerta y el que le abre él entra pero si usted no le abre él no va a entrar la presencia del señor no va a llegar a su vida pero usted tiene que abrir la puerta de su vida de su casa y de su familia porque usted tiene esa llave de mi hermano usted dice no mi hermana es que yo estoy luchando porque mis hijos andan allá afuera porque mi esposo no quiere mi esposa mi hermana no hermano usted tiene la llave ¿sabe cuál es? amén gloria a Dios usted tiene la llave mi hermano si usted no está a rodillas usted va a ver la diferencia usted va a ver el cambio no es algo inmediato es una lucha continua mi hermano para alcanzar el propósito de Dios no crea que esto se alcanza de la noche a la mañana no crea que las bendiciones de Dios llegan de repente usted tiene que buscarla usted viajó usted ha leído el libro de Job amén en qué momento dice que Job sentado estaba esperando la bendición en ningún momento ¿verdad? estamos viendo de que Job peleaba su bendición fue golpeado por esa bendición esa mujer mi hermano también ella pensó muy inteligentemente se determinó en recibir la presencia de Dios en su casa sí amén ¿cuántos quieren abrazar la presencia de Dios? amén gloria a Dios a mí me encantaría hermanos que Dios habitara por siempre mi hogar pero a veces nosotros somos tan desconsiderados que conquistamos al Espíritu Santo y lo apartamos de nuestras vidas porque a veces nosotros no estamos actuando o hacemos cosas indebidas en nuestros hogares y el Señor dice no yo no puedo ser tan pícipe de esto y el Señor se aleja el Señor no está presente cuando nosotros estamos haciendo cosas desagradables a sus ojos el Señor se va apartando y ahí depende de usted y de mí si permitimos que el Señor se vaya o el Señor permanezca con nosotros a veces nosotros decimos Señor no te siento Señor yo no sé qué me está pasando pero ya no puedo orar ya no puedo ayunar ya no puedo buscar de ti pero ¿qué estás haciendo? ¿lo estás buscando o lo estamos alejando? hay que determinar mi hermano no alejar la presencia de Dios en nuestras vidas sino que acercarlo como hizo esta mujer dice que esta mujer le hizo su aposento pero no solo ella se plació de hacer eso imagínese mi hermano la inversión que tuvo en aquellos tiempos mi hermano no era algo barato ¿verdad? no era algo quizás fácil de obtener pero esta mujer se sentía con todo el deseo de poder tener a este hombre de Dios dentro de su casa porque ella sabía lo que él cargaba ella sabía que estaba honrando a un hombre de Dios y eso es lo que pasa cuando usted y no honramos a un siervo del Señor cuando usted y yo honramos a un hombre de Dios usted va a recibir bendiciones no hablamos de cosas económicas hablamos cuando usted le ofrece una botella de agua hablamos de cuando usted le ofrece un asiento hablamos de cuando usted los saluda de cuando usted le dice Dios le bendiga usted le está ofreciendo bendición al siervo usted dice hermana pero es que aquí a veces lo hacemos hipócritamente ¿verdad? pero no mi hermano a veces así lo hacemos es cierto pero nosotros debemos ir sanando debemos ir curando debemos ir limpiando esto porque si no eso va a crecer y ¿sabe por qué la iglesia está tan fría? está tan débil hermanos porque hemos dejado entrar las cosas de afuera aquí adentro ha entrado la hipocresía ha entrado la envidia ha entrado el enojo ha entrado maldicencias hermano entre los mismos cristianos y por eso podemos ver mi hermano que no hay un crecimiento que no hay un avivamiento pero cuando usted rompe esas cadenas cuando usted dice señor no voy a seguir ese mismo ese mismo parámetro señor que están viviendo los demás yo voy a ser diferente yo voy a cambiar entonces vamos a ver cosas grandes vamos a ver cómo se puede en nuestra vida pero todo depende de cómo tú quieres cambiar hermano vemos que esta mujer dice que le puso cama ¿qué más dice la palabra? ayúdenme yo quiero que usted esté ahí conmigo le puso una silla dice que le puso cama mesa silla y candelero ella le puso de todo mi hermano para que este hombre de Dios reposara cómodamente para que la presencia de Dios escuche para que la presencia de Dios no se sintiera incómoda se da cuenta se da cuenta la actitud determinada de esta mujer ella no dijo nomás le voy a hacer el corte y pónganme un capre ¿verdad? y quedó y ya estuvo no ella le puso mesa le puso silla y un candelero le puso una mesa para que reposara una cama para que él descansara le puso una silla para que él pudiera ¿verdad? entrar en la presencia de Dios porque usted cuando se sienta usted puede meditar si usted se limpia en una silla ¿verdad? con sus brazos usted también está entrando en la presencia del Señor porque usted siente ¿verdad? que usted puede reposar su cuerpo y también le puso dice el candelero le puso una luz le puso luz le puso una iluminación a ese cuarto mi hermano para que la presencia de Dios permaneciera aquí esa mujer mi hermano se determinó hacer cosas para su bien para su casa y podemos ver aquí más adelante mi hermano en el versículo 14 donde dijo y él dice y él dijo ¿qué pues haremos por ella? y Jesús respondió he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dentro de los versículos que están ahí habla de que esta mujer entró en gracia a los ojos de Eliseo ¿verdad? él miró con cuán agrado ella lo recibió con cuánto agrado esta mujer hizo todo esto por él sin él pedirlo mi hermano sin él pedir esto ella lo hizo qué hermoso ¿verdad? que alguien si que te lo pida haga algo por ti eso es bello mi hermano y vemos que este que Eliseo le mandó a decir a Jesse que le preguntara que ella quería ¿qué necesitas? y como siempre ¿verdad? Jesse un poco fijado ¿verdad? él reparó toda la casa ¿verdad? y él se dio cuenta de que tenían dinero quizás tenían comida no les faltaba nada económicamente pero le faltaba algo más que quizás Jesse miraba que no corría el niño por la casa ¿verdad? no escuchaba el llanto de un niño no escuchaba que ella estuviera peleando con un niño ¿verdad? entonces dijo ella no tiene hijo entonces se le ocurrió a Jesse para decirle a Eliseo esa es la bendición que ella necesita en su casa Aleluya y dice que vino Eliseo y la mandó a llamar a ella y dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella no hagas burla de tu sierva se da cuenta esa mujer se diría de que ella no iba a poder tener hijos ella estaba determinada mi hermano de que ella no iba a ser madre no se sabe ¿verdad? no dice la palabra si es que era el esposo estéril si el esposo ya no podía ¿verdad? por su edad o si era ella la del problema pero estamos viendo de que esa mujer estaba negada a recibir esa bendición pero como para Dios no es nada imposible ¿cuántos quieren un niño? un propósito en su vida para el próximo año para esta fecha mi hermana pienso que cada uno de nosotros estamos cargando propósitos grandes de Dios en nuestra vida pero no lo estamos viendo ¿sabe por qué? porque no hemos dejado morir no lo hemos llevado a la presencia del Señor donde el Señor lo puede resucitar usted y yo le he volado por vencida muy fácil hermano usted y yo no hemos dado por vencida tan fácil usted y yo decimos ay mi ministerio el Señor dijo que esto y que el otro y que yo iba a ser aquí iba a ser allá pero no lo estoy viendo ¿y qué estás haciendo para verlo? ¿pero qué estás trabajando? ¿estás esforzándote cada día para que el Señor pueda hacer que tu ministerio crezca? hable iglesia poderoso Dios que no caiga la iglesia que la iglesia la hable porque a eso hemos venido a adorar al Señor a darle gracias por lo que Él ha preparado para nuestras vidas el Señor no quiere regañarnos el Señor quiere abrir nuestro entendimiento espiritual para que cuando usted salga de aquí de esta puerta para allá usted salga con un pensamiento diferente bendito es el nombre del Señor ¿quién es el que vive? y a su nombre y a su nombre poderoso Dios esta mujer y hermano se determinó a tener ese bebé ¿verdad? porque ella aceptó el propósito que Eliseo le había dicho que iba a tener en su vientre ella lo recibió y podemos ver en la misma palabra que ella para esa fecha que Eliseo dijo tuvo su hijo pero dice que pasó algo dice que su niño enfermó estando su padre trabajando dice que el niño enfermó y decía ay mi cabeza ay mi cabeza y el padre cuando lo miró que estaba el niño ¿verdad? malo imagínese como es verdad el amor de madre comparado al amor del padre ¿verdad? estamos viendo nuestra realidad porque el padre no hizo ni siquiera en abrazar al pequeño ni siquiera en decir yo lo voy a llevar a su madre sino que dijo ve y llama al criado y el criado llegó y le dijo llévalo a su madre ¿se da cuenta? si el propósito también era de él hermanas ¿se da cuenta cuánto amor de madre hay? así como Dios tiene ese gran amor por nosotros mi hermano él no va a decir venga un ángel y agarre a mi hermana agarra a la hermana Pati y tú consuélala no él viene a consolar por nosotros y así el Señor quiere consolarte el Señor quiere hacer grandes cosas contigo pero tú tienes que disponerte y vemos que él mandó a llamar a su criado para que llevara al pequeño donde su madre y vemos que ella perdió esa bendición de su hijo ella lo recibió y lo vio sufrir mi hermana porque no crean que el muchacho no sufría porque si decía que le dolía su cabeza este jovencito no dejaba de quejarse quizás su madre llorando ¿verdad? con él en sus brazos padeciendo dice que el niño murió que triste ¿verdad? ver como un hijo mueve y usted no puede hacer nada quizás esta mujer se sentía ¿verdad? triste amargada en ese momento porque decía Señor yo no te pedí hijos te dije que no podía ¿por qué me lo dices y me lo quitas ahora? ¿verdad? como decía la hermana quizás el niño ya tenía por lo menos mis hermanos dice que era un jovencito ya unos 12 años por lo menos entonces podemos ver que esa mujer ya tenía tiempo de estar con ese amor ese afecto a su hijo dígame usted mi hermano que algo le pase a un hijo suyo cuando usted ya tiene un hijo de 12 de 13 años usted mi hermano ya ha padecido tanto tiempo con él tantas cosas y verlo morir en sus brazos es algo difícil así es el Señor que nos quiere dar a entender que a veces tenemos propósitos en nuestra vida que los estamos dejando morir mi hermano estamos dejando morir quizás algún ministerio el Señor te ha llamado a ti para servirle no nos ha llamado para estar sentado sobre el cruzado gracias Señor y no para que usted se le dame y lo tradice a mí porque Dios no quiere ser con los Dios dedicado sino que usted venga y trae una palabra nueva a este lugar con la cual el Señor se quiere glorificar aleluya gloria a Dios si usted está aquí es porque el Señor tiene plan y consejo amén gloria a Dios usted cree que el Señor lo trajo de allá afuera para que usted esté aquí luciéndose o para que nosotros lo miremos ¿verdad que no? como dice el hermano Gabriel aquí no hay ministerio que está en el tabanco y no hay sino que hay ministerios de poder amén gloria a Dios pero no para nosotros sino para el Señor somos todos nosotros tenemos que poder a trabajar mi hermano pero si usted se sienta y se estanca no se va a mover gloria a Dios usted no se va a mover si usted se mantiene en una sola posición el Señor quiere que usted se levante de esa silla y comience a trabajar cada día aleluya gloria a Dios un papelito ya sea limpiando ya sea moviendo una silla mi hermano esto es para la obra de Dios aleluya esto no es para el hombre a veces nosotros malintentemos las cosas a veces decimos no si el pastor no me ve no me conviene voy a esperar a que venga el pastor para recoger esta botella pastor y al cesto de basura no hermano esto que estamos haciendo nosotros no es para el hombre es para que te lo valga una mejor recompensa porque el hombre es cual el hombre se pivota que Dios permanece fiel para con nosotros que no se le olvide de eso mi hermano que no se le olvide de que Dios es el que se merece toda alabanza toda adoración todo reconocimiento todo lo que usted hace amén gloria a Dios decimos en nuestros hogares mis hermanos acordémonos si nos sale un sapo decían por ahí o si nos sale una serpiente acordémonos quien nos está viendo quien nos está escuchando el Espíritu Santo de Dios desde el momento que usted vino a los pies de Cristo Él está con usted y lo que usted haga Él lo está viendo lo que usted habla Él lo está escuchando y eso lo aleja de nosotros y yo creo que ninguno y ustedes quieren que la presencia de Dios sea parte de Dios decían si tu presencia no la conviene sí amén eso verdad que Él decidió que primero su presencia para después él ser dirigido pero a ver nosotros no queremos ser dirigidos sin la presencia de Dios es triste mi hermano cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias cuentas porque terminamos fracasando terminamos haciendo el ridículo y sabes que nosotros dice la palabra del Señor que somos heraldos nuestra palabra yo creo que ninguno de nosotros hemos venido a hacer eso a veces tenemos cosas mi hermanos que Dios tiene que ir moldeando tiene que ir cambiando pero eso es un trato de Dios hacia nosotros personalmente pero nosotros tenemos que disponer de nuestra vida dejar que Dios nos moldee muchas cosas que nos pegan usted ha visto las rocas en el mar las ha visto en los ríos cuando el agua corre y le corre encima y le corre encima y tienen tiempo de estar ahí que se le pega todo sucio todo queda verde de los hongos y todo así estamos nosotros pero el Señor en su corriente en su presencia nos va limpiando nos va limpiando nos va limpiando hasta que cuando Él dice ahora sí estás listo ahora sí estás listo ahora sí que voy a estar porque ya sé lo que te estorbaba porque esa piedra mi hermano usted no la puede tomar porque está lisa ¿verdad? yo no sé cuántos de ustedes han metido la mano al río a querer sacar una piedra con hongo ¿verdad? usted la siente que está lisa usted no la puede tomar con fuerza ¿verdad? o usted se para en ella se repala y eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos limpios para que no repalemos para que no nos deslicemos con las cosas del mundo mi hermano porque cuando estamos mi hermano con cosas todavía pegadas estamos estamos tan débiles a caer en ello cuando usted mi hermano tiene la mirada puesta en las cosas de afuera nosotros cualquier cosita nos aparta cualquier cosita nos desenfoca cualquier cosita nos aleja de la presencia del Señor y es duro mi hermano que el Señor nos esté llamando a este tiempo cuando estamos viendo tantas cosas allá afuera sucediendo mi hermano que prácticamente el Señor nos está diciendo aquí estoy aquí estoy y usted mi hermano no pone de su parte trabaje y trabaje y trabaje y trabaje todo eso aquí va a quedar usted cree que la fortuna que usted está haciendo sus cosas sabe que no va a disfrutar el anticristo ese va a venir a hacer lo que quiera con todo lo que usted venga aquí si usted se va con Cristo que bueno porque usted no va a ver como le destruyen sus cosas como le destruyen su familia pero si usted se queda aquí aquí lo va a padecer luchemos mi hermano por alcanzar esa meta porque lo que se viene no nosotros lo podemos ni imaginar la palabra nos da una cercanía a lo que va a suceder pero usted sabe con cuánta maldad el enemigo está tomando esta tierra usted está viendo todo lo que acontece ¿verdad? usted ve la noticia como se ha aumentado la perversión los homosexuales depravados completamente ellos ya quieren hacer lo que sea en las calles como que fuera algo normal y que la gente lo acepte le decía yo el otro día a mi esposa le digo yo imagínese lo que nosotros estamos viendo y nos asustamos imagínese lo que nuestros hijos van a ver lo que nuestros nietos van a ver si el Señor no ha venido todavía si nos asustamos con esas depravaciones con esos comportamientos que están sucediendo allá afuera mis hermanos y usted dice ¡guau! que tremendo imagínese lo que nuestros hijos nuestros nietos van a ver va a ser difícil y va a ser duro si nosotros no le hemos inculcado el amor y el temor a Jehová porque ellos van a sufrir porque si ellos no tienen la palabra en su corazón van a ser fácil de engañar y se van a perder por eso nosotros tenemos que dejar una generación que pueda restaurar sus generaciones pero si usted no se preocupa en eso mi hermano lo que usted está generando ahorita le va a beneficiar cuando usted muera ya pensó que quiere que su familia reciba usted ya lo pensó nunca se ha puesto a pensar mi hermano santo que silencio aleluya ay señor habla de abajo de los ojos Cristo vive Cristo vive con el oso Jesús el señor quiere que usted analice mi hermano que es lo que usted quiere en su vida hay veces que nosotros nos venimos a lucir aquí hay veces que nosotros nos venimos a exhibir a este lugar muy santo muy bonito verdad y predicamos evangelizamos y hacemos esto y lo otro y que de nuestra familia gloria a Dios que está pasando con tu familia que está pasando con nuestra familia hermanos mire mi hermano usted dirá si hermana y el señor le habló a su mamá se le ha dado es una lucha mi hermanos pero nosotros debemos de estar constantemente como dicen dándole a la piedra para que esa piedra se pueda quebrar porque el señor va dando la palabra para que ellos la reciban pero si usted no la da no la van a recibir y que espero mi hermano que diga y ese se cree cristiano santo santo a la luz gloria a Dios a la luz y ese va todos los fines de semana a la iglesia wow para ser como eso se me va a perder mi tiempo gloria a Dios a la gloria gloria a Dios duele mi hermanos duele que tu misma familia diga para ser como vos se imagina que su misma familia diga eso es porque le ha escuchado verdad cosas que en vez de acercarlos a Dios entonces usted está sirviendo de tropiezo para su familia y escuche esto el señor dice en su palabra que nosotros si somos piedra de tropiezo si estamos molestando a uno de sus pequeñitos el mejor dice que no que los amarremos una piedra en el cuello y nos tiremos al mar muy profundo al mar se da cuenta que poderosa palabra de Dios verdad el señor es misericordioso para con cada uno de nosotros ¿sabe por qué? porque a veces nosotros nos creemos tan cristianos pero en nuestra familia no hemos regado la semilla y queremos hermanos yo quiero evangelizar vamos a evangelizar este fin de semana y vámonos aquí y vámonos allá y andamos por todos lados evangelizando pero en nuestra casa no hemos hecho nada aún dentro de nuestros hogares falta palabra de Dios aún en la vida de nuestros hijos falta educación ¿sabe por qué? porque a veces nosotros nos enfocamos en educarlos de afuera y los de adentro porque estamos dejando por un lado habla habla poderoso Dios yo no vengo a regañar a nadie hermanos habla habla gloria a Dios aleluya vengo porque el señor quiere dar una palabra para que usted y yo rectifiquemos y esta noche usted no se vaya igual a control gloria a Dios para que esa noche si usted no está haciendo lo que Dios está diciendo lo comience a hacer gloria a Dios que se constituye amigo del mundo viene a ser en el mundo de Dios de quien queremos ser amigos a veces estamos jugando los dos papeles a veces yo quiero ser amiga de allá y también estar acá si hermana que así me lo voy a ganar y va a las fiestas de allá ¿verdad? y va a escuchar reggaetón y va a escuchar canchera y va a ver a los amigos de la amiga y tomando es difícil porque ¿sabe quién? a veces nosotros decimos así me lo voy a ganar cuando viene a ver ya se lo ganó y se lo ganó se lo ganó poderoso Dios tengamos cuidado cuando la manca se cae del otro lado mi hermano vamos a ver de qué patita estamos cogiendo gloria a Dios poderoso tengamos cuidado mi hermano porque a veces decimos ay hermano no se va a dar cuenta vámonos un ratito a la allá por allí no digamos el nombre para que yo no me dé cuenta hermano usted se lo lleve y se va con el amigo el malito Dios mío es tremendo cuando nosotros estamos jugando a cristianos ¿sabe por qué? porque el enemigo se está riendo con nosotros somos burla de él ¿sabe por qué? porque dice la palabra en el libro de Job que él subió rápidamente en cuanto miró a Job a ponerle cosas a Dios en contra de Job si de ese hombre al cual el Señor califica como hombre justo temeroso apartado se da cuenta de usted y de mí hermano que cuantas cosas no dirá santo poderoso Dios aleluya se invadina yo sé que cuando la iglesia cae es porque Dios está hablando eso es lo que cada uno porque el Señor quiere que usted y yo despertemos de ese sueño tan maravilloso donde estamos comencemos a abrir los ojos de esa sacudida mi hermano y bote el polvo que trae de allá afuera y comencemos a buscar la presencia del Señor pero no nos hagamos amigos del mundo no queramos hacernos como dicen verdad los grandes evangelistas allá afuera de escuchar hay un testimonio de un predicador que dice que tenía un amigo y dice que el amigo era evangelista se dedicaban a estar evangelizando en las calles y dice que de repente pasaron por una barra y dice que el amigo que iba con él dice el predicador que le dijo voy a entrarle dice a evangelizarle dice y dice que entró el hermano entró a evangelizar dicen a la discoteca cuando viene el predicador evangelista con él y entra también lo halló en la barra sentado con su copita que dijo que así estaba ayudándole a evangelizar porque él tenía que también socializar con los que estaban allí para que ellos entendieran el mensaje se da cuenta como el enemigo distorsiona las cosas se da cuenta como el enemigo quiere usar nuestra vida para apartarnos pero también para que creemos en vergüenza usted cree que el enemigo no le dice por favor tú que tanto cuidas a fulanita tú que tanto fortaleces a fulanito y mira como te falla mira lo que hace como se comporta lo que dice ay en la iglesia está perfecto pero si lo escucharas en el trabajo y el señor le dice déjamelo yo voy a encontrar conmigo él está en mis manos el señor abogando mi hermano por usted y por mí se da cuenta cuán amor tiene el señor por usted y por mí y no le dame le digo una cosa no estuviéramos aquí estuviéramos desbarataditos allá afuera si el señor dijera ¿sabes qué? yo sé lo que está haciendo yo sé cómo se están comportando tómanos haz lo que quieras con ellos ¿se imagina cómo estuviéramos nosotros mi hermano? pero el señor en su misericordia el precio que él pagó fue suficientemente grande para limpiar tus pecados para limpiar todo en nuestra santa ¿sabe por qué? porque él es que no sabía que usted y yo le íbamos a fallar él no es que ignoraba de que nosotros en este tiempo le estemos fallando él sabe que le fallamos él sabe que cometemos errores pero él dice lo que yo pagué lo que yo tuve que hacer por ellos vale más que dejártelos a tu ley que dejarlos en tus manos para que me los deparates para el señor es fácil decirle haz lo que quieras porque si no me quieren servir a mí por amor como yo lo he tratado haz lo que quieras con ellos ¿se da cuenta? usted no sabe llenando cuántas veces el enemigo ha subido allá al trono del señor a decirle dámelo dámelo para que veas cómo lo hago dámela dámela para que veas cómo la voy a poner cómo la voy a probar para que tú veas si en verdad te ama ¿se dan cuenta cómo el señor los cuida a uno? si ustedes supieran de lo que el señor nos está librando usted no estuviera así tan sencillo tan emocionado imagínense al año cuántas predicaciones serán ¿se imagina usted cuántas predicaciones? y díganme usted de cuántas se acuerda yo creo que si le pregunto el tema de ahorita usted no sabe nada yo creo que nos están poniendo atención nomás me están echando al bolsillo yo creo que nomás me están echando al bolsillo santo hay poder en Jesús hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús aleluya poderoso Dios mi hermano el señor hermano quiere tratar con nosotros porque nos ama a veces venimos con unas ínfulas a la iglesia con un ego con altivez y el señor nos tiene que humillar porque tu pantanosito tu camisita te costó unos veinte dólares unos cuarenta tu pantalón unos treinta tus zapatitos que bonito te ves preciosa las hermanas ay santo el pelito bien arreglado verdad nuestras uñas nuestro maquillaje dicen muchas hermanos pero que destruida espiritual como estamos por dentro por fuera muy bonita verdad como la manzana pero por dentro podridos santo hay poder en Jesús bendito Dios aleluya hermanos por eso a veces no me gusta predicar porque dice el pastor aliste que ahí viene machete pobre nuestro el pastor me ha dado un mal título hermano el señor sabe la palabra que Dios dispone a dar por medio de mi vida y yo como le digo a mi hermana yo me voy a dejar usar como el señor quiera si usted de aquí no le quiere saludar no le importa es con el señor que usted se va a dejar conmigo hermano yo vengo aquí hablando que el señor ha dispuesto porque él quiere sanar a tiempo usted sabe que un médico cuando usted va al médico usted va cuando ya está por morirse verdad que no usted va cuando siente el primer dolor porque se quiere ser sano y venimos a la casa del señor porque queremos ser sanos si amén gloria a dios yo quiero ser sanos yo no sé que yo es perfecta mi hermano yo tengo demasiados errores yo tengo demasiado que necesito que el señor me ayude yo sé que cada uno de ustedes necesita que el señor ponga sus manos en su vida hay muchos hermanos que allá afuera necesitan de lo que usted tiene hay gente allá afuera mi hermano que necesita su determinación hay gente mi hermano que así como Esther se levantó y se determinó mi hermano a poder salvar al pueblo de Israel del ataque que venía para ellos fue una mujer que no le importó poner su cabeza a merced del rey con tal de defender a su pueblo ella fue una mujer determinada mi hermano para hacer el propósito de Dios porque ella determinó aceptar lo que Mardoqueo decía Mardoqueo la metió a este reinado mi hermano con el propósito de que ella pudiera llegar a ese lugar pero no era por gusto era para que el pueblo de Israel pudiera estar en paz en ese lugar porque estaban siendo asediados ellos estaban padeciendo a causa de la persecución que ellos tenían en ese lugar y él vio que la mejor opción era poner a esta joven en el reinado y lo cual vemos que la gracia de Dios se derramó sobre la vida de esta joven alcanzando el propósito que Dios tenía para ellos y podemos ver la mano de Dios obrando en ella lo cual podemos ver que esta mujer se puso en pie así como usted así como usted así como usted la iglesia así como yo hermanos y se puso en la brecha dispuesta a pelear también tenemos otra mujer una mujer joven dice casada con un hombre imprudente se da cuenta como los hombres también cometen sus errores una joven llamada Abigail ¿cuántos tienen escucharle a Abigail? ¡ay santo! ahí le toca al hombre hermanos caballeros no me vayan no miran podemos ver en esta historia mis hermanos a un hombre llamado Naval un hombre dicen que un hombre que tenía bienes un hombre bien empoderado ¿verdad? él tenía sus cosas y estaba casado con esta joven Abigail una mujer de buen parecer una mujer hermosa dice la palabra ¿verdad? una mujer que la describe el señor como muy muy atractiva muy bonita la cual también tenía una inteligencia era una mujer muy determinada a lo cual podemos ver que dice que este hombre había recibido favores de parte de David del rey David pero podemos ver que en ese momento cuando el rey David le dispuso y dijo a los siervos que fueran a la casa de Naval a pedirle ayuda que le enviara comida que les enviara cosas a ellos ese hombre se negó y vemos que el corazón de David se había enojado se había endurecido y dijo ah te negaste después de que nosotros te hemos servido después de que nosotros te hemos ayudado wow y entonces David se molestó por esto y entonces vino y dijo vamos a ir a la casa de él y los vamos a matar a todos pero dice la palabra que se levantó una mujer determinada una mujer dispuesta a luchar por su casa así como la veo a usted en mis hermanas que cada vez usted viene a las oraciones a la ayuda a los servicios de esta casa usted se está determinando a pelear por su familia a pelear por sus hijos y es lo que el señor quiere verla usted parar en la brecha verla parar a usted de frente peleando por su casa porque si lo que el señor quiere una mujer dispuesta un hombre dispuesto a pelear porque si nos vamos también hay hombres que también son determinados tenemos un hombre un joven llamado José un jovencito determinado un joven que fue atacado por sus mismos hermanos un joven que fue despreciado en su misma casa se da cuenta es un jovencito mi hermano para los jóvenes que dicen en mi no hay propósito no yo estoy muy joven que va a hacer el señor conmigo si lo hizo con este joven lo puede hacer con usted si amén cuanto dicen amén cuanto dicen amén amén voy a Dios aleluya este jovencito dice que llegó a este lugar verdad y dice que este joven fue alcanzando niveles grandes y el quedó verdad como gobernador en este lugar lo pusieron aún siendo atacado mi hermano porque la mujer de cotizar dice la palabra que lo quiso seducir para que él cometiera el pecado con ella para que él cayera de la gracia del que lo quería en ese lugar pero este joven se determinó en no caer en pecado ni caer en desgracia de los ojos de Dios y nos podemos dar cuenta que este joven fue puesto en mejor lugar cuando él se decidió no importando lo que ese hombre le hiciera pero él no le falló él se dispuso mantenerse firme y no lo que también podemos ver hombres determinados mi hermanas podemos ver muchos hombres determinados también en la palabra del señor a estos caballeros que están aquí a nuestros sacerdotes de los hogares aleluya hombres fuertes valientes que el señor los ha puesto ahí no por gusto hermano usted no se sienta menospreciado porque usted a veces dice no es que mi esposa hace esto mejor que yo mi esposa se mueve aquí mi esposa tiene un ministerio mi esposa el señor la tiene en privilegio no el señor también quiere hacer grandes cosas contigo pero ya no hay problema querido que tú no te está disponiendo realmente tu tiempo y tu corazón señor hay que más a Dios de lo que usted le está dando a veces te sigo con el servicio que yo vaya de sábado a domingo estamos bien estamos ready santo aleluya y el miércoles ahí vamos a mitad de camino pero vamos hermano santo aleluya entonces nosotros queremos hermanos hombres sacerdotes que de verdad se paren en esa brecha a pelear por su casa a pelear por sus hijos porque a veces estamos acostumbrados que mi esposa ore que mi esposa ayune que se sacrifique por la familia santo y usted mi hermano bien sentado nos la ve verdad besiéndose y su esposa ayunando su esposa orando su esposa limpiando la iglesia su esposa haciendo esto en la iglesia sabe que las mujeres somos multiusos nosotros hacemos muchas cosas nos usa mucho el señor en muchas formas nos usa para limpiar según a su casa limpiamos nos usa para tocar la música nos usa para predicar para evangelizar para hacer cosas en nuestros hogares para cuidar de nuestros hijos para cuidarnos a ellos hermanos ya y para ellos porque hasta de ellos las tribus que van a hacer mentes hermanos santo miren hermanos gloria a dios poderoso hasta que por fin nos veo sonriendo santo santo aleluya miren hermanos hay veces que son más difícil de cuidar los esposos que los niños santo ahora sí ahora sí santo aleluya no queremos contra ver la tierra aleluya Jesús sí mi hermano a veces los esposos requieren más cuidado que un niño sí que si no está la comidita a tiempo ay y que dónde está y que yo quiero mi comida y que aquí ahora va a venir ay dios mío dejala de cansar santo aleluya poderosa Jesús hermanos sí mi hermano a veces nosotros miren le voy a decir algo somos una familia porque somos pareja pero también hay que darle un rey a la esposa hay que darle un rey que se relaje mis hermanos a veces estamos acosando muchos y sabe qué pasa bueno ya hace años yo creo que se recuerda mi hermana cuando cuando estábamos en la otra iglesia que llevábamos unos mensajes para la semana de oración para los matrimonios y me recordaba de esos mensajes que llevábamos nosotras que hay veces mis hermanos que nosotros estamos que queremos que la esposa esto la esposa lo otro que me lave que me ponga que me haga que me quite y a veces mis hermanos usted está descuidándola también ¿sabe por qué? porque tiene una esposa en la de una criada tiene una esposa no una ama de chave que le tiene que cuidar a los hijos que le tiene que cuidar la casa que le tiene que cocinar que le tiene que lavar hermanos seamos considerados sí ay santo hermano Roberto santo aleluya todos hacemos pareja vamos parejitos bendito sea en nombre de Dios pero el señor quiere que nosotros nos consideremos como parejas consideremos estamos viendo que una mujer determinada también tiene que cuidar su hogar tiene que cuidar su familia un hombre determinado en las manos de Dios tiene que cuidar a su esposa no crea que porque su esposa está en casa y se hace cargo de los hijos de la casa de la comida de él ahí está todo no que estén parejos y con la misma fuerza entonces el señor cuando lo juntó usted con su esposa los dos parejos para que la carga vaya igual así que cuando usted va caminando lo que usted va rastriando lo va dejando parejo en sus hijos amén 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 el señor quiere que usted con su esposo se determine los dos igual determinemos los dos iguales ¿sabe por qué? porque a veces está esa dificultad dentro de los matrimonios y lo podemos ver no estoy hablando por hablar estamos viendo este caso y hoy me voy a acompañarme primera de Samuel capítulo 25 18 al 20 para que usted vea que no estoy hablando por hablar poderoso Jesús primera de Samuel capítulo 25 versículo 18 al 20 poderoso Jesús bendito Dios ¿lo tenemos? y dice aquí entonces Abigari tomó luego doscientos panes doce cueros de vino cinco ovejas guisadas cinco medidas de grano tostado cien racimos de uva pasas y doscientos panes de higos secos y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados id delante de mí y yo os seguiré luego y nada declaró a su marido navarro ¿se escuchó verdad? si lo leyó conmigo ¿se da cuenta de que esta mujer tuvo que tomar la autoridad ella porque el hombre no se determinó a ser salvar su casa porque él sabía que al negarse a ayudar a David iba a correr sangre porque ella había recibido el favor de David y David había mandado a que él ayudase pero él dijo que no entonces cuando llegaron los criados de David dijeron que iba a correr sangre dentro de esa casa y esta mujer se determinó a ponerse de pie por su casa por su familia y hasta por su esposo se da cuenta que ella tuvo que pararse firme hasta por su esposo que era cabeza de hogar pero era una mala cabeza santo adiós cuidado con las malas cabezas iglesias porque sabe que las malas iglesias las malas cabezas derrumban las iglesias usted cree que la iglesia es esto no la iglesia es usted usted es el templo y morada del espíritu santo por lo tanto usted es esa iglesia tengamos cuidado con la cabeza lo que estemos pensando lo que estemos permitiendo que entre a nuestra vida sabe por qué porque eso nos va a hacer perder la visión del propósito de Dios y el señor quiere que en esta noche usted no se pierda que usted no se desenfoque de lo que Dios ha dispuesto para su vida que Dios bendiga la vida de los hermanos que se bautizaron porque es un paso grande importante para la vida del cristiano es un paso importante para aquellos que han decidido cambiar que han decidido dejar todo atrás no es fácil no va a ser fácil hermanos porque van a venir momentos en los cuales el enemigo te va a tentar te va a probar santo es hermanos si lo creo porque el enemigo se actúa te deja estar en paz un tiempo pero cuando tú vienes a ver te ataca para arrasarte y ahí es donde tenemos que estar firmes en las manos del señor porque si usted está débil en la fe fracasa ahí queda ahí queda hermano y dándole fuerzas a Dios a veces decimos no yo cuando pero de nada te sirve llorar si yo no te estoy escuchando si no lo estamos haciendo bien porque a veces lo hacemos por hacer porque nos vean porque los hermanos vean de que vine yo cumplí yo vida apúnteme no si no es hermana que nos tiene que apuntar es el día amén 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 pero gracias al señor mis hermanos porque Dios nos fortalece Dios nos guía y nos da la fuerza para que cada día nos levantemos a veces no es por la fuerza suya y porque usted se levantó sanita y me fui a trabajar es porque Dios tuvo una lucha para que usted pudiera levantarse usted no sabe los ataques en la noche usted no sabe como el enemigo busca a que usted ya no vuelva a respirar usted sabe que cuando nosotros dormimos nosotros dejamos de respirar por un tiempo médicamente ha sido estudiado de que cuando las personas estamos durmiendo dejamos de respirar por un tiempo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted duerme y usted de repente se despierta y usted le hace tiene como un suspiro usted profundo es cuando dice que usted no va a respirar entonces usted como que vuelve a la vida si de verdad y usted lo puede buscar usted puede buscarlo si tiene verdad no le voy a decir algo por mentirle mi hermano no puedo hablar cosas hasta me están grabando así que hermanos es algo real imagínese la misericordia del señor que nos dé ese soplo ese aliento de vida para que usted no se quede ahí usted cuántas personas no conoce mi hermano que usted ha escuchado decir amaneció muerto en gloria de Dios santo es para siempre son sus misericordias póngase sobre sus pies yo quiero que pasen las damas al frente poderoso yo quiero que pasen todas las damas aquí al frente poderoso Cristo es el señor pasen todas hermanas Jenny con su compañera pasen al frente bendito Jesús poderoso Dios que no se quede ninguna dama por favor todas acá al frente dejemos que los caballeros apoyen allá atrás hermanas despreocupense ustedes de los niños de todos mire que yo me despreocupé de mí santo aleluya poderoso Jesús yo quiero que usted se concentre mis hermanos ¿sabe por qué? porque a veces estamos tan acosadas con lo que pasa a nuestro alrededor a veces el trabajo nos agobia nuestra vida y nuestros hogares nos frustramos somos seres humanos y nos estamos cargando con demasiadas cosas que cuando venimos aquí a la casa del señor no sentimos ni la libertad de alzar las manos hacia él sentimos hermanas un peso y lo digo por mí también yo les explicaba las hermanas hoy en la mañana que no sentía la fuerza que no sentía el deseo que no sentía esa presencia de Dios cuando estaba orando pero hubo un rompimiento que me hizo venir y sentir su presencia yo quiero con ustedes mis hermanas olvídese de su gozo olvídese de sus hijos olvídese de lo que tienen en casa de lo que tienen que ir a ver ya cuando salgan de aquí se vean que Dios tiene la solución para todo cierren sus ojos hermanos que no sentía de su gozo que hace sus manos déjeme el Señor no viniste yo no la voy a coger yo no la voy a vivir y siente con la presencia del Señor en este lugar hasta el cielo más general hasta el cielo y vencer de su Dios nuestro Señor oh Espíritu Santo de Dios con esa risa de la vida Señor llena con tu presencia en tu sangre vale ayuda con cualquier poder que encerra las temas Señor madre que encerra por tus amores que no te llevan pasando que para salir de su de su paz y a todos de su que puedan salir renovadas que puedan salir llenas de presencia de Dios oye el Señor porque no están así por ti no se vean que están y no se vean que están muriendo en su mi vida y no se vean de la presencia de la midrardos que encerra de la vida que encerra el camino de la vida y no se vean que encerra el camino en tu no se vean Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!